¿Qué tal? Aquí está Sheffield Vegan, su cumpleaños. Otra sorpresa grande, otro regalo que le han dado. Que ya tenemos aquí los dátiles frescos. Después de haber corrido en Newport Beach, vamos a comernos una librita de dátiles verdes. Aquí están, ya es la temporada. Este es mi regalo de cumpleaños también, ya que es otra de mis frutas favoritas. Aquí están los dátiles frescos. Como ustedes pueden ver, como están amarillos y con el tiempo se van haciendo oscuros, miren. Pero estos son chiquitos. Allí está el dátil, bari. Estamos en Mother's. Aquí está otra de mis frutas favoritas, el dragon fruit. Mmm, mmm, riquísimo. Pues hoy vamos a comer puras frutas, ya que el domingo nos vamos a ir a comer a Make, a Matthew Keeney, a Santa Mónica, a probar su deliciosa comida, ya que es el mejor chef del mundo. Así es. Quiero felicitar a todas las personas también que me han felicitado por haberse tomado su tiempo, por saludarme y mandarme sus bendiciones y sus mejores deseos. Que Dios los bendiga igualmente, siganla pasando bien, que yo la estoy pasando muy bien con mis frutas. Gracias. Gracias. Gracias.